Jesús está aquí, el fuego santo comenzado a descender, no hay tristeza que aguante, demonios tienen que salir, el fuego santo cayendo, hasta la iglesia subir, no hay tristeza que aguante, demonios tienen que salir, el fuego santo cayendo, hasta la iglesia subir, oh que alegría Jesús está aquí, el fuego santo comenzado a descender, oh que alegría Jesús está aquí, el fuego santo comenzado a descender, no hay tristeza que aguante, demonios tienen que salir, el fuego santo cayendo, hasta la iglesia subir, no hay tristeza que aguante, demonios tienen que salir, el fuego santo cayendo, hasta la iglesia subir, oh que alegría Jesús está aquí, el fuego santo comenzado a descender, oh que alegría Jesús está aquí, el fuego santo comenzado a descender, no hay tristeza que aguante, demonios tienen que salir, el fuego santo cayendo, hasta la iglesia subir, no hay tristeza que aguante, demonios tienen que salir, el fuego santo cayendo, hasta la iglesia subir, gloria a Dios.